Bueno, esta noche estamos aquí en la D2 Promotions, estamos aquí con el hijo de L.A. Park. Es la primera vez que te presentas en Houston y te agradecemos que te tomes el tiempo de darnos la entrevista. Muchas gracias a ustedes, si es la primera vez que me presento en Houston, espero darles un buen espectáculo y gracias por tomarme en cuenta para su entrevista. Ok, bueno, la primera pregunta que tenemos es ¿cuánto tiempo tienes entrenando como luchador y quiénes fueron tus maestros? Yo tengo dos años entrenando como luchador, tengo más de 10 años entrenando en la lucha libre. Mis maestros han sido el salsero, han sido Pierco, han sido el volador junior, ha sido Tony Salazar de la Arena México, actualmente es Skyde, pero el que me enseñó todos los secretos de este ambiente, de este deporte, ha sido mi padre, L.A. Park. Ok, perfecto. Cuando fuiste presentado argumentaste que venías tras del hijo de Dr. Wagner ya que andaba muy crecidito. ¿Cuándo crees tú que podamos ver este encuentro en directo? Mira, ese muchacho anda muy crecido, abre la boca como su papá, nada más vocifera y vocifera y vocifera de que es en su casa y en su casa. Ya me he enfrentado varias veces con él y le he demostrado quiénes son los mejores. Yo estoy esperando a ver qué promotor nos da la oportunidad de enfrentarnos mano a mano, para poderle demostrar como mi papá se lo ha demostrado y humillarlo como mi papá lo ha hecho con el suyo. Ok. ¿Qué opinas del regreso de tu padre a la tres veces Estela? Mi papá fue por lo que es suyo, mi papá fue por su nombre y donde está mi papá yo lo voy a apoyar. Mi papá le demostró a todo mundo quién es la original, quién es la auténtica. Ese nombre ya está muy quemado, pero el nombre de L.A. Park ya ha superado por mucho al nombre de L.A. Park. ¿Qué opinas de la invasión de los perros del mal a triple A? Como te lo digo, donde mi papá esté yo voy a estar. Ese día en la triple manía nos presentamos los perros del mal. Ahorita van a verano de escándalo nada más Damián, mi papá y el perro, pero después nos vamos a presentar todos los perros del mal a todos los perros del mal. Ok. ¿Crees que algún día veamos el enfrentamiento contra máscaras, ya sea entre tu padre y Wagner y entre Wagnercito y tú? Nada más que las divas y las señoritas se dejen, que no anden huyendo, que no se anden yendo y no se anden escondiendo en otras cosas. Y que le pongan fecha para que esas máscaras se queden en la vitrina de nuestra casa. Ok. Bueno, L.A. Park es sinónimo de conflicto y de lucha extrema. ¿Tú crees que le vas a entrar a la lucha extrema también? Claro, es algo que me gusta mucho. Yo para poder estar en este ambiente y para poder ser una estrella, tengo que enfrentarme a las estrellas de todo tipo de luchas extremas. Lucha a ras de lona, lucha aérea, como sea, yo vengo por las estrellas y por los mejores. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos que nos hayas dado esta entrevista para el cuadrilaturalanaccion.com. Bienvenido a Houston y ojalá que no sea la última vez. ¿Algo más que quieras agregar? Muchas gracias y síganme la pista, que no me pierdan. Y ojalá y vuelva a venir a Houston. Gracias. Gracias.